¡Bravo Ivana! ¡Bravo! ¡Bravo Ivana! ¡Bravo Ivana! ¡Bravo Ivana! ¡Bravo Ivana! ¡Bravo Ivana! ¡Bravo Ivana! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Masi, a ver glera, ven! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!